¿Crees que estarán bien? Desde luego. Es joven. Tiene dos lindos hijos. Se mudará con una atractiva señora Pulpo en poco tiempo. Tendrán que vender su casa. Demasiados recuerdos. Pero si no me equivoco, hay un pequeño Valle Pulpo en camino. Esta noche haremos dibujos de lo que dijo tu padre. ¡Suscríbete al canal!